Exactamente. Hay movimiento. Capitán, ¿qué es lo que puedes decir? Bueno, que soy inocente y es una confusión. Voy a demostrar. ¿Qué es una confusión, Capitán? Voy a demostrar mi inocencia, soy inocente. Soy inocente, voy a mostrar mi inocencia. Es una confusión. Capitán, ¿por qué se lo vincula el robo de estos vehículos, Capitán? Bueno, vamos a... Estamos viendo, Fernando, estamos viendo, ahí está saliendo el Capitán. Así es. Alberti ha sido sindicado, en realidad, por este investigador chileno, el del grupo de búsqueda de vehículos. Capitán, ¿por qué se lo vincula el robo a este vehículo? El coronel Iván Rojas del Carpio ha preparado todo esto para difamar la gestión policial, para difamarme. Capitán, ¿ustedes son inocentes? Ah, Capitán. ¿Quién es 100% inocente? Ya lo estamos hablando. Acuso al coronel Iván Rojas del Carpio por difamar a la institución policial, por mediar mi dignidad y armar todo este caso. Capitán, soy inocente, digno de vestir tu uniforme y voy a demostrar mi inocencia. Voy a demostrar mi inocencia. Capitán, hay unas fotos que ustedes salen en el salar. ¿De qué se trata ese salar? No conozco el salar. No conozco el salar. No conoce el salar. Se lo vinculaba con una camioneta que habría sido robada en Chile, Capitán. ¿Qué le puede decir ante él? Soy inocente. Soy inocente. Y voy a demostrar mi inocencia. Un poco de paciente. Bueno, ahí estas son las declaraciones del Capitán. Lo que ustedes han podido escuchar en estos minutos. Ya se lo ha metido a lo que es las celdas policiales. Luego de que haya declarado, desde horas de la tarde, le estaba declarando. Recordemos que se lo ha prendido en Oruro. Sí. Que se lo ha traído a La Paz. Exactamente. Bueno, me ha sido como tú lo has visto. Excelente trabajo, Fernando. Gracias por mostrarnos. Justamente, él ha entrado ya ahora a celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Así es que estaremos todavía con más noticias al día de mañana. Gracias. Vamos rápidamente a la pausa. Ha salido de declarar justamente el Capitán Javier Alberti con relación a la sindicación que se le ha hecho de haber vendido un auto que ha sido robado en Chile. Algo más, Fernando. A ver, ¿qué está pasando? Estamos con la familia del Capitán. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué pueden decir de este caso? Son falsas acusaciones. Por eso dicen que la han encontrado en Santa Cruz. Jamás le han montado esa foto. Y el principal culpable es Iván Rojas del Carpio. Es el excomandante de la FELCC. ¿Por qué? ¿Por qué él es el culpable? ¿Quiere...? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es lo que se llama? Quiere... Capitán. Sí, él está detrás de todo. Él está... Armando. En Chile. Está en Chile. Y él es que está armado en todo. Todo armado. Este Hugo, que es la verdad, ha venido a indiscuirse en las averiguaciones y en vez de averiguar los robos que se realizan en Chile, viene a acusar a falsos policías que son realmente inocentes. La supuesta camioneta que han encontrado, que supuestamente lo quieren vincular al Capitán Alberti, él es completamente inocente, han encontrado otras personas y ya tienen gente presa. No sé de qué lo quieren vincular. ¿Qué interesa sabía en esta culpa? ¿Por qué se lo está acusando? Bueno, eso está en etapa de investigación. ¿Con el tiempo se va a llegar a determinar? ¿Puedo ser que se investigue este hecho? Claro que sí. Somos los más interesados en que esto se aclare. Somos los más interesados en que esto se aclare. Que mi esposo pueda demostrar su inocencia, porque él es inocente. Él se había presentado de manera voluntaria. Exacto, exacto, exacto. Ella hace tiempo, ella quería venir a declarar. Él jamás se ha escondido. Él siempre va a dar la cara, porque él es inocente. ¿Ustedes qué saben de este caso, señora? ¿Había una orden de aprehensión? No, no había nada, todo es ilegal. Es un chiste, han mandado desde aquí un WhatsApp, ese ratito han impreso la hoja y con eso han ido. ¿Qué saben ustedes de esta camioneta que supuestamente la ha metido al país? No lo encontró, no, 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 es una falsa acusación. Es una falsa acusación. Lo que más a mí me duele es que de todas estas falsas acusaciones, tengo cinco hijos. Los que sufren, sufren por ver a su padre así, son cinco niños que sufren por falsas acusaciones. Es realmente una pena. Muchas gracias por todo. Bueno, a ese entonces es la esposa del capitán Alberti, la que también se echó presente acá, la FELCC, en La Paz. Entonces, luego de que se lo haya aprendido, bueno, nosotros vamos a esperar lo que va a ser seguramente la imputación o los detalles que se tengan el día de mañana respecto a este caso, Miriam. Exacto, tiene que haber una audiencia de medidas cautelares. Yo voy a rescatar lo que ha dicho el capitán Javier Alberti Uceda. Al salir justamente de varias horas de declaración, ha reiterado una y otra vez que es inocente, que él en su momento lo va a aclarar, va a corroborar que le habrían montado una fotografía en el salario Juni y ha responsabilizado directamente al capitán Iván Rojas del Carpio de querer perjudicarlo.